Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena del mes Pero a todo lo demás le ganas lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a besar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si bajas, si subes y bajas Y no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos que me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si bajas Y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si bajas Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar